Nos han encantado, miren, a mí me citó uno en París Ay, me encanta Luisa, cuéntanos estas táticas que te habrán citado A mí me citó uno A tomar un café Un café Hermoso también uno que me dijo que nos comeremos unas empanadas Yo dije de un mes ¡Una! ¡Hola chicos! Bueno, estamos Luisa, Marily y yo Tomándonos Ya, nos estamos tomando esto de buscar novio Súper en serio Entonces vamos a ir a otras instancias Y vamos a ir a los medios de comunicación a pedir hojas de vida Esto es muy serio Esto es súper serio Porque creemos que realmente vamos a conseguir el amor de nuestra vida acá Sí Y requerimos que todo el mundo se presente Todos Entonces, sí Vamos a hacer esto una convocatoria nacional Y ya les vamos a mostrar para dónde vamos Ya llegamos al lugar donde vamos a buscar Desesperadamente No, mentiras, desesperadamente Vamos De verdad queremos darle la oportunidad que todo el mundo sepa que tiene la oportunidad de salir Con algunas de nosotras tres en una cita así Entonces Ya llegamos y vamos a ir a ver qué tal Bueno, ya llegamos acá y estamos en el colombiano Niñas, ¿tienen algo para decir a su futuro chico? Quiero decirle que, parce, una de las razones por las cuales quiero tener novio es porque necesito a alguien que me llegaría a comer Gracias Gracias Maris, ¿tienes algo para decirle a tu futuro chico? Bueno, una de las razones por las que quiero tener novio es porque me quiero casar antes de los 30 ¿Y por qué ese número no es social? No sé ¿Es el número de la buena suerte? Sí Me encanta Me encanta, yo le quiero decir al chico que va a ser el afortunado de salir conmigo que va a ser muy afortunado de salir conmigo y ya Bueno, acabamos de salir del colombiano Sí, Dani no bloqueó Nos estábamos tomando unas fotos Porque resulta que decidimos extender la convocatoria Esto se nos salió de las manos muchas solicitudes Y queremos dar la oportunidad a muchas personas más, o sea, que eso sea a nivel nacional Literal Que todo el mundo se entere que Luisa Fernanda W. Daniela Duque Y Marilino, ¿qué onda están buscando novio? O sea, es que yo no puedo creer, Mari, que en Colombia no haya un hombre uno, pues, uno por lo menos, bueno, para acá Es más, nos han mandado solicitudes de Europa, de Asia ¡Me encanta! A mí me citaron en París, o sea, que todo el mundo, nos vamos a París Y yo creo que Luisa está teniendo en este momento muchos pretendientes Pero recuerden que la solicitud es solamente para 21 años, están muy poniendo todavía De 21 a 40 años Ya que, no sé, bueno, ahorita les vamos a ir contando qué más vamos a hacer porque vamos a extender un poquito más la convocatoria Entonces, revista viernes 25 de agosto cortada Revista viernes del colombiano Hashtag buscanovio LMD Ay Dios, caray, bueno bebés, acá seguimos en nuestra búsqueda de novios ¡Holi! ¡Holi! Bueno, a mi casita te va a probar bolos ¿Por qué? ¿Tienes que ser una serie? No, mira, el que se va a enamorar de mí tiene que saber que yo estoy loca, desquiciada ¡Holi! 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 Bueno, en todo caso, para los gustos y los sabores, Mati vino a ayudarnos a buscar novios De conseguir novios Y Luisa a pescar... Y me hacía que le encontré a Marily ¡Oh! ¡Ah! 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 Marily se les ha tomado demasiado en serio Marily se les ha tomado demasiado en serio Ella no quiere una cita ciega, ella quiere una noche ¡Ay, eso está mentira! No, 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 no Bueno, el caso es que nos van a hacer una pequeña entrevista Porque como ya les dijimos, nos vamos a llevar esto a los medios de comunicación Porque queremos que todo el mundo tenga la oportunidad Entonces, esperemos a que nos llamen Porque les van a hacer una entrevista por... Ya van, entonces, ya nos vemos Entonces, estamos aquí con Lu, con Mari ¡Hola! Y nos van a entrevistar del colombiano... ¡Berlin! ¡Amigas! Estamos en contra de los Agamón A mí me van a hacer una jornalidad ¡Qué tarraca! ¿Puedes? ¡Ah! ¡Roco! 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 ¡Roco y Berlín no han dejado, este... ¡Hacerla! ¡Oli! ¡Hasta! ¡Buscolobio! ¡Hasta! ¡Roco lmd! ¡Hasta! 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 Bueno, nos van a hacer una entrevista para el colombiano Y tienen que estar super pendientes porque este viernes 25 de agosto Les tenemos una sorpresa Bueno, chicas, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hora! ¿De dónde y cómo nace este concurso? Ok Ah, yo respondo Resuelve tú Bueno, este concurso nace desde esa necesidad, por decirlo así, de Marilyn tener un novio de parte, o sea, estamos cansadas de que Marilyn siga soltando la rica Y nosotras en su diaridad, bueno, no podemos dejar sol a esto, pues necesitamos apoyarla igual Vamos a hacerlo Mentira, no, mira, realmente consideramos importante que, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen una persona que admiran mucho y les gustaría tener una cita con esa persona Entonces nuestra idea partió desde que empezamos como a tal caos y ideas y todo Entonces nuestra idea nació desde que empezamos a pensar que qué tal sería cumplirle, no sé el sueño a una de las personas que nos apoyan de salir con nosotros en una cita romántica Me encanta ¿Y por qué no? De pronto conseguiría el amor de nuestros días Sí, uno no sabe ¿Por qué Marilyn está necesitada? No Muy necesitada, o sea, Jesús Es que muy O sea, todo así que, vea, y otra cosa, vea, y otra cosa que necesitábamos en verdad, urgente es que Marilyn siempre que va a un matrimonio se gana los yugos ¡Pues pucha! ¡Ay, no está, me han ganado seis yugos! Entonces nosotros dijimos, bueno, va a tocar empezar a gustar, no vean Marilyn por todo A ver si le hace uso a uno de esos yugos que se ha ganado Ni se ha ganado Bueno, lo que también queremos saber es qué posibilidad tienen esas personas O sea, qué tan serio es, digamos, las citas y todo ¿Ustedes están en realidad buscando un novio o qué onda? Pues realmente estamos súper abiertas al hecho de pronto encontrar el amor de nuestras vidas Sí, o sea, todo puede pasar en un inicio Es como eso de compartir, interactuar Todos los vlogs los vamos a grabar Van a ser uno en total porque cada uno va a tener tres citas a ciegas Al final, el ganador lo elegirá, pues, obviamente cada una Pues según la química que tenga, no sé Y por qué no, uno no sabe ni amor, uno se termina por allá callando No, uno no sabe No, no, ok Y bueno, una cosa que les pudiéramos preguntar es ¿Qué proyectos tienen a corto y a largo plazo? Bueno, antes de responder esa pregunta, pararemos este vlog Porque es una sorpresa ¿Cierto? Marín dice Fue de manotas Novia, o sea, ya se novio Soy estudiante de UniNorte, soy competidor de BMX en formación Una cita conmigo es full casual Pasaría por ti, te abriría la puerta, me encanta, punto a favor Te saludaría con un beso e iríamos a almorzar en el restaurante de tu preferencia Si te gusta la comida italiana, árabe, etcétera ¡Ahhh! Me gusta, me gusta Bueno, les quiero contar que compramos un condón para hacer un video Y Luisa Fernández lo que está diciendo es que yo los tengo guardados en mi bolso ¿Qué por qué? Miren de los perfiles que vengan Yo vi unos bebés, que qué rico Y... Es que hay... Puro colágeno, no colágeno Bueno, pero par de colágeno, no colágeno Lo que me gusta es que no, o sea, ustedes, yo no sé por qué pusieron las citas a las... La condición hasta los 40 no es muy viejo Pero es que 40 no es bueno Es que hay unos 40 no es bueno Pero bueno, menos mal no ha habido como tan... Es que creo que nuestro target no es tan de 40 Exacto Pero bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por enviar Y también hay unos que, pues, no son tan guapos, pero tan interesantes Parece demasiado interesante Para que son súper graciosos con la cita Ay, nos han encantado, miren, a mí me citó uno en París ¡Ay, me encanta! Luisa, cuéntame una noticia que te había citado A mí me citó uno... A tomar un café Un café Un café ¡Ay, me encanta! Hermoso también uno que me dijo que nos combinamos unas empanadas ¡Una! ¡Una! ¡Irani! ¡Empanadas también quiero! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ya!